Nos ponemos en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te saludamos, Santísimo Señor Jesucristo, con la firme convicción que te encuentras dentro de nuestros corazones. Te damos gracias por tu sacrificio cruento en la cruz, por haber derramado hasta la última gota de tu sangre por cada uno de nosotros, porque nuestros nombres, la voluntad del Padre y la mirada de la Santísima Virgen María al pie de la cruz hicieron que tú llegaras hasta el final. Te queremos pedir por esa sangre redentora por cada uno de nuestros oyentes, en particular por aquellas personas que se sienten solas, deprimidas, desamparadas, por aquellos que están privados de la libertad en alguna cárcel, en alguna montaña, por los que están padeciendo la enfermedad en un hospital o en las camas, allá en sus hogares, atendidos y custodiados por sus familiares. Te queremos, en definitiva, pedir por todas las personas que están pasando por alguna prueba difícil. A ti, Santísima Madre del Cielo, te queremos pedir que infundas la gracia de la llama de amor de tu Inmaculado Corazón en nuestros corazones. Sé siempre nuestra Madre, nuestra Modelo, nuestra Maestra. No permitas nunca que nos separemos de ti, porque así estaremos seguros que a través de tu corazón y del corazón sacratísimo de Jesús, reposaremos en los brazos de aquel que los tiene extendidos hasta que el último de sus hijos repose en ellos, los brazos paternales de Dios. Y a nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo, que nos animen, que nos motiven todos los días a ponerlas por obra para que mi voluntad y la voluntad de Dios sean una sola y a través de esa sacratísima voluntad podamos adquirir la santidad. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, la gracia, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están queridos amigos que nos están sintonizando aquí en la Radio María en los 1220 de la Amplitud Modulada y en las aplicaciones celulares Tuning Radio y también por la Internet www.radiomariacall.org? Vamos haciendo una seguidilla de programas acerca de los cantautores católicos porque tenemos que apoyar nuestra música católica y nuestros artistas colombianos, nuestros artistas locales que, inspirados por la gracia del Espíritu Santo, pues le componen a Dios. Y en el programa de hoy tenemos una artista muy especial. Se llama Angélica María Mejía, que acaba de lanzar su nuevo trabajo discográfico, su CD. Entonces es una oportunidad para hacer eco a las palabras del Papa Juan Pablo II cuando nos visitó en Colombia. Él decía, el que canta ora dos veces y si un niño canta ora tres veces. Y yo sé que el corazón de Angélica María es un corazón de niño. O sea que Angélica María en el programa hoy va a orar tres veces. Y nos va a presentar su trabajo musical, como les estaba diciendo. Y pues sin más preámbulo, dejemos que ella misma sea quien lo presente. Hola Angélica María, ¿cómo estás? Hola Juan Fernando, muy bien. Gracias a Dios. Qué alegría estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, nos estás presentando un nuevo trabajo musical. Ya habíamos oído tus interpretaciones, sobre todo en los ambientes espirituales, en las Eucaristías, en los Rosarios. Amenizando y acompañando con la unción que da al canto a las meditaciones que se hacen en torno a esa espiritualidad tan hermosa como es el Santo Rosario en torno a la Santísima Virgen María. Pero nos gustaría saber de dónde nació esa vocación, porque también es un carisma además de vocación al canto, a dedicar la oración pero con melodía a Dios, que eso es el canto católico, ¿no? Una oración a la cual se le pone una melodía. Sí. Bueno, pues cuando yo estaba muy pequeña, mi abuelo, yo veía que él rezaba constantemente el Rosario. Era un hombre de mucha oración y mi abuelo me empezó a llevar a misa y yo veía que el Ministerio de Música en la parroquia cantaba y cantaba espectacular. Yo decía, uy, qué lindo, qué lindo poder cantar así. Y en la capilla del Santísimo de mi colegio, yo me encerraba en la capilla todos los descansos. Me comió a las once rápido y me iba a los descansos a cantar. Y poquito a poco fui descubriendo que tenía como el talento para cantar. Y bueno, fue pasando el tiempo. Crecí y decidí que lo que quería hacer era cantante. Pasé por la dirección de orquestas de niños y tocábamos en matrimonios y fiestas y eso, pero el corazón me quedaba vacío siempre después de que lo hacía. Y a la par estaba cantando el grupo de la parroquia ya, ya estaba adolescente. Y yo recuerdo que le dije a Dios, bueno, Señor, muéstrame dónde quieres. Yo sé dónde quiero estar, pero confírmame dónde debo estar. Así que bueno, como a los tres días de haberle hecho esta oración a Dios, me sacaron corriendo de la orquesta donde yo trabajaba, donde dirigía. Y dije, ok, Señor, me quedo cantando para ti. Y esto es lo que quiero hacer para ti el resto de mi vida. Qué bonito. Y ahorita que estamos en esos programas infantiles, y además pues yo soy padre de un hijo de 21, entonces pasé por toda la etapa de los programas infantiles y fui testigo de esos niños que participaban en esos programas. Y hoy en día los han llenado de piercing, de tatuajes, a las niñas las han desvestido, sus managers para que se muestren y para que las canciones sean un poquito más insinuantes. Y hemos visto cómo esas niñas se han llenado de fama, de fortuna y de dinero, pero el corazón se ha llenado de algo que no es Dios. O sea, en definitiva, ese corazón tiene un vacío, se han vaciado. Entonces, qué bonito que tú hayas escogido esto. Y bueno, pues como tienes varias canciones para mostrarnos hoy, me gustaría que presentaras alguna de esas canciones, la que quieras en este momento, y nos la presentes en el sentido de de dónde nace, qué quieres comunicar con ella, y sobre todo, en qué forma quieres agradar a Dios con este canto. Bueno, quiero presentarles Tu Nombre Santo. Es una canción que surge en una eucaristía en la cual yo estaba cantando, y en el momento en que el Padre consagró el pan y el vino y elevó el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, yo sentí que el Señor me dijo en el corazón, Si ustedes tuvieran fe, serían sanos con tan solo pronunciar mi nombre. Y recuerdo que me quedé después de la misa contemplando al Santísimo y le decía, ¿qué quieres que haga con esta información, con esto tan hermoso que me has dicho en el corazón? Y cogí la guitarra y delante del Santísimo, sentada, empecé a tocar y empecé a escribir esta letra. Y pensaba yo, qué lindo sería que la gente al escuchar esta letra pudiese incrementar su fe, que creo que es lo mismo que quiere Dios o que quiso Dios cuando me dijo eso en el corazón. Tener una fe tan grande, tan fuerte y tan sólida, como para creer que con solo repetir el nombre de Jesús, seremos sanos, seremos liberados. Entonces, voy a compartirles tu nombre santo. Me sorprende hallarte aquí Contenido por amor Dando paz a mi interior Me sorprende verte en un trozo de pan Entregando una vez más Gracia y fidelidad Y adorarte es lo que busca el corazón Y entregarme lo que anhela mi razón Abro mis labios y te exalto, amado Dios Hoy yo me postro ante tu caliz de amor Solo quiero repetir tu nombre santo Y ser sano con tan solo pronunciarlo Jesús 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 Solo quiero repetir tu nombre santo Y ser sano con tan solo pronunciarlo Solo quiero repetir tu nombre santo Y ser sano con tan solo pronunciarlo Jesús 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 Oh, gracias por hacer tu voluntad, aunque duela en mi humanidad, por hacer liviano el peso de mi cruz. Oh, gracias que por amor me haces creer en lo que no puedo entender. Por ti mi cruz voy a amar hasta ti regresar. Por ti mi cruz voy a amar hasta ti regresar. La virtud menos practicada y menos predicada inclusive antes que la humildad como virtud menos practicada y menos predicada es la virtud del agradecimiento. Y el agradecimiento se convierte en virtud cuando se agradece lo que entre comillas no es digno de ser agradecido, como el de agradecer la cruz. Porque lo que constituye un santo, lo que lo sustenta como un trípode es la cruz, la Eucaristía y la Santísima Virgen María. Qué bueno que hayas compuesto esta canción porque muchas veces nuestra oración se convierte en rumiar amarguras y pedir cosas. Entonces, esto es algo para que nosotros lo tengamos en cuenta, debemos ser agradecidos por todo, inclusive por lo aparentemente malo. Porque como dice San Pablo y que se parafrasea con tanta frecuencia pero que no se vive desde el corazón es que todo y todo es todo sucede para el mayor bien de los que ama a Dios. Yo ahora viéndote cantar, Angélica María, me acuerdo cuando uno comienza los grupos de oración, sobre todo cuando se va a iniciar y se hace una oración de sellamiento para proteger el lugar y la unción que se va a presentar y es cerrar los ojos y abrir el corazón. Yo veo que tú cierras los ojos cuando cantas y se siente la unción porque abres tu corazón. Me gustaría que una palabrita le dijeras a los ministerios de música, especialmente en los que están en la Eucaristía. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente hay que hablar lo bonito, lo bello, pero también hay que decir las cosas que a muchos no le van a agradar. Como esto que voy a decir, muchas veces el ministerio de música se pone delante del altar de espaldas a cantar y cuando viene el Santísimo, ya está en el altar, le dan la espalda y no lo tienen en cuenta. O cuando están en los segundos pisos, uno voltea a mirar y el que está en el ministerio de música, el del órgano, el que está cantando, mientras el sacerdote está predicando o haciendo las oraciones correspondientes a la Eucaristía, está chateando con el celular. Entonces, prácticamente se convierte en un asalariado que va por una paga, canta unas canciones y ya, y de eso vive, y de eso no se trata. O sea, los católicos tenemos que rescatar esto, que el ministerio de música es eso, un ministerio, como el ministerio lectorado, el lector o el ministro de la comunión, etc. Tiene que hacerlo en gracia de Dios y con unción, porque no le está cantando a una persona mortal, así tenga la dignidad más importante del mundo, le está cantando a Dios mismo. Y la música lo que produce en Dios es eso, acariciar su corazón y consolarlo, porque realmente se lo merece. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y si tienes alguna canción que tenga eso, como de alabanza, de reparar el corazón de Dios. Pues mira, yo tengo para decir la verdad muchas cosas, ¿no? Todo lo que tú mencionas es totalmente cierto, pero esas cosas pasan también, porque al momento en que uno entra a cantar a un ministerio o a tocar en un ministerio de música, lo hace porque vio a otros, y en otros vio esas malas actitudes, esos malos ejemplos. Yo quiero invitar a las personas que escuchan y que tienen ese deseo de pertenecer a un ministerio de música, lo primero que hay que hacer es evaluarse, ser honestos. Uno muchas veces escucha en misa gente cantando que uno dice, voy a decirlo con todo respeto, puede sonar fuerte, pero uno dice, qué tristeza que habiendo tantos buenos cantantes en nuestra iglesia católica, pasen a cantar, los que tienen simplemente ganas de figurar, de reconocimiento, de que la gente los vea allá al frente o los escuche desde atrás, pero realmente no tengan un talento para cantar. Pienso que desde ahí empieza todo, la humildad para reconocer si se tiene o no se tiene el talento. Entonces, si quiero cantar, pero no tengo el talento para cantarlo, puedo sencillamente servir desde otras partes. Si no tengo voz para cantar, pero tengo voz para leer, puedo ser un excelente lector. O si puedo servir por medio de ayudarle al sacerdote en el momento de recoger la ofrenda, puedo hacerlo, porque es que no es más el cantar que las demás funciones de servicio que están dentro de la misa y dentro de la iglesia. Entonces, eso es lo primero que yo digo. Hay mucha gente llena de mucha soberbia, de muchas ganas de que el mundo la felicite, de la gente que va a la misa y la felicite, pero realmente no está cumpliendo a cabalidad su papel como cantante. Lo que hace es distraer, lo que hace es entorpecer el mensaje, porque además la música tiene que ir acorde a la humilidad del padre, a las lecturas diarias. Y uno tristemente también escucha canciones que no tienen nada que ver con la Eucaristía, ni con las lecturas diarias. Lo segundo es que si se dio cuenta de que tiene el talento, se forme, estudie, se prepare, tome clases de canto, o clases de guitarra, o clases de batería, o de bajo, porque es que no se justifica solamente tener un talento, sino que para Dios tenemos que ofrecerle lo mejor. Entonces no voy a darle yo de lo poco que sé a Dios. Para Dios hay que darle lo mejor. Entonces me preparo, me formo, estudio, leo. Si necesito pagar clases, pago clases. Ahora tenemos todo tan fácil de alcanzar. Ahora por YouTube existen tutoriales. Mira cómo puedes cantar, mira cómo puedes tocar, mira cómo puedes hacer tantas cosas. Entonces no hay excusa para no formarse, para servirle a Dios por medio de la música. Y lo tercero es no dejar que el talento ocupe el primer lugar en el corazón y en la mente. Si el talento se convierte en lo primero, el que está sirviendo va solamente a mostrar lo que tiene a la gente. No cantarle a Dios. Uno ve grupos de música espléndidos, que suenan divino. Las voces son espectaculares. Pero uno los voltea a mirar y uno dice, caramba, hace falta humildad. Porque en esos corazones reina mucho la soberbia, reina mucho el de mi voz es la más bonita, yo tengo la mejor guitarra, mi guitarra de no sé cuántos millones, entonces con esta guitarra yo toco y puedo llamar la atención de la gente. Pero a Dios no le importa cuánto cuesta tu guitarra, tu bajo, tu batería, tu teclado. A Dios le importa cuánto hay en tu corazón para dar cuando cantas o cuando te dispones para tocar y alabar al Señor. En cuanto a una canción que tenga para esto, te puedo decir que todas las canciones que escribí, las escribí con el motivo o con la intención de que la gente al escucharlas ore. Puede que la música sea bonita, puede que las letras sean cautivadoras, pero si yo no tengo la intención de hacer que la gente al escuchar las letras ore, lo único que estoy haciendo es mostrarme, lo único que estoy haciendo es exhibirme como una voz bonita, como una buena compositora, como una buena reglista. Entonces, te puedo decir que básicamente todo el CD está basado en eso, en que la gente ore, en que la gente al escuchar la letra empiece a meditar y a rumiar, y a rumiar tanto hasta que convierta su canción, la canción que más le llegó al corazón, en una oración. De esa manera, lo que yo hago, mi ministerio, va a alcanzar a otros. De esa manera, mi ministerio del canto se convierte en una oración. Es importante que siempre, para poder discernir si uno tiene o no tiene el talento para cantar, porque es importante que hay gente que tiene un don, pero por el temor a las críticas, lo esconde. Tengo ahora una alumna que tiene un don para cantar impresionante. Y yo espero que ella me esté escuchando. Ella se llama Karin Silva. ¿Tú enseñas canto? Soy profesora de canto. Ah, vea, pues. Soy profesora de canto. Y ella me dice, no, miras que yo llegué a cantar allá, y cuando empecé a cantar, empecé a desafinar, pero tiene una voz hermosa. Y cuando empecé a cantar, empecé a desafinar, y no sé qué sucedió, porque es que yo digo, no, es que la gente me escucha, y guau. Entonces yo le digo a ella, no, es que no es la gente la que te escucha, es Dios el que te escucha. No a todo el mundo le gusta lo que uno hace. Hay gente exigente, hay gente que se conforma con poco, pero le decía yo a ella, lo importante es que si tú te concentras en que Dios te escucha, y Dios te ve, y que a Dios le agrada lo que tú haces, Él mismo pondrá en ti el Espíritu Santo que hará que con tu voz Él toque los corazones. Quiero entonces compartirles una canción que le compuse al Espíritu Santo en mi habitación mientras caía un aguacero tremendo. Y entonces yo escribía y escribía, y quise aprovecharme del milagro de la lluvia, porque la lluvia es un milagro. Uno muchas veces se levanta y si ve que está lloviendo, reniega. Pero sinceramente, la lluvia es un don y es un milagro de Dios, tal vez de los más sorprendentes que podemos ver cuando Dios nos quiere sorprender con nuestros propios ojos. Y si no podemos verlo, lo podemos sentir. Entonces mientras yo componía esta canción, cuando abrí mis ojos, me di cuenta de que mi habitación estaba inundada. Se estaba entrando el agua por algún lugar y mi habitación se inundó. Y dije, bueno, pues si Dios me pone herramientas para que yo hable acerca de su amor y de cómo todos los días por medio de cosas pequeñas y grandes nos manifiesta su amor, pues lo haré y me aprovecharé. Señor, inúndame, inúndame con tu amor, inúndame con la lluvia de tu presencia. Rúa 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 Hay una lluvia descendiendo desde el cielo Y va inundando lo que en mi corazón llevo. Cada goteta es como el fuego que en mi pecho cada día Dios se enciende. Rúa El fuego de tu espíritu que en mi se mueve Inúndame Inúndame, quebrántame, que fluya un río de tu espíritu de amor Ven, ensáname, abrázame y que tu fuego siempre lo haga todo en mí Inúndame, quebrántame, que fluya un río de tu espíritu de amor Ven, ensáname, abrázame y que tu fuego siempre lo haga todo en mí Llévame al límite de creer en ti Llévame al límite de creer en ti Hermosa como todas las demás canciones. Y ahí tú has dicho el resumen de todo lo que has expresado anteriormente. El canto tiene que ser también como la consecuencia de una intimidad con Dios. Eso es algo que nos está persiguiendo últimamente, por lo menos a mi hermano Carlos Alberto y a mí, en nuestra vida espiritual. Intimidad con Dios. Intimidad. Cuando una persona tiene intimidad con Dios, luego habla de Dios, le canta a Dios y eso se nota. Eso se nota porque se hace el caminito del misionero que proponía cuando hacíamos los programas de los Franciscanos de María que es orar, hacer penitencia, sacrificio, mortificación y ayuno, testimonio de vida, formación y luego palabra. Hablar de Dios o cantarle a Dios. Cuando se produce todo eso, se toca el corazón. Sí. Pero bueno, este CD, como es un CD promocional, es el último, me imagino que también vas a hacer presentaciones en vivo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Tienes planeado algún concierto para que las personas que te han oído hoy en el programa a través de la emisora, pero no conocen tu rostro, quieran verte y escucharte? Claro que sí. ¿Nos puedes contar si tienes algún programa o algún concierto? Sí. El 5 de junio, miércoles, a las 8 de la noche en el Teatro del Arte, que queda en la séptima, carrera séptima con calle 152, voy a hacer el lanzamiento de este CD. Esta noche, pues las personas que me escuchan pero no me ven, pueden verme. Las boletas las pueden adquirir por una página de internet, por una plataforma de internet más bien, que se llama huelcu.com slash historia de amor. Historia de amor se llama el CD que voy a lanzar y allí pueden conseguir las boletas para este evento. Va a ser una noche, de verdad, va a ser maravilloso. ¿Por qué no repites la página para que las personas no tenían atenta, digamos, no estaban atentos a tener un lápiz y un esfero? Ok, huelcu, W-E-L-C-U punto com y slash historia de amor. Cuando ustedes ingresan a esa página encuentran el evento, está mi fotografía con el nombre del concierto y ahí están las boletas para que las puedan adquirir. Sí. La boleta tiene un costo de 40 mil pesos. Sí. Y esta noche de concierto voy a lanzar otro CD, que es un CD dedicado a nuestro patriarca, a San José. Soy profundamente devota de este santo porque me considero también una hija adoptiva de su corazón, una hija muy amada y muy protegida por su amor. Entonces, esta noche lanzaré también un CD con oraciones a San José y con canciones que le compuse producto de esta intimidad y este diálogo silencioso con San José, ¿no? Porque San José es el santo de los santos y el patrono del silencio y de la prudencia. Entonces, qué lindo sería que pudieran asistir esta noche al concierto. Sí, para los que no saben, nosotros tenemos un grupo de San José y le oramos las abejosés. Ajá. En alguna oportunidad las podríamos hacer. Y al padre Fernando Bumaña con su libro. Carlos Alberto hace mucho eco a ese libro y ahora, pues yo soy más de la Virgen, pero ahora me ha correspondido hablar de San José. Sí. Entonces, obviamente, el esposo de María y a quien ama María, yo también lo amo. Sí. Hablando de San José, ¿tienes alguna canción a San José? Sí, tengo. Y podrías cantar alguna, claro. Claro que sí. Una canción que compuse es que componer a San José no es muy fácil, ¿no? Tú puedes componer a la misericordia porque tienes cómo documentarte en la palabra. Tú puedes componerle a la Virgen María porque puedes documentarte. Tú puedes componer al perdón, al amor, a la fidelidad de Dios. Pero componer a San José requiere, aparte de tener intimidad con San José, hacer silencio. Hacer silencio para descubrirlo, descubrirlo para conocerlo y conocerlo para amarlo. Porque nadie ama lo que uno conoce. San José es un santo que, pienso yo, está un poco olvidado en nuestra iglesia o de pronto en nuestra fe, ¿no? No, pero San José es el padre de los imposibles. San José hizo una cantidad de cosas que también permitieron que la salvación llegara a nosotros. Porque si San José tampoco le dice sí, si San José decide no decirle sí al Señor. Y hasta ahí quedó el plan de la salvación de Dios. San José protege la vida de Jesús y de la Santísima Virgen María. San José se encarga de educar al niño Jesús, de enseñarle la palabra, de hablarle las Escrituras, de enseñarle a amar. Entonces, me puse yo un domingo, cuando mis niños no estaban correteando por la casa. Y mi esposo estaba viendo un partido de fútbol. Si es la vida de un hogar, muy seguramente como lo fue la vida de Jesús, María y José en su hogar. Se divertían, hacían sus cosas, cada quien hacía sus labores. Entonces, me puse yo a contemplar una imagen que tengo del taller de San José. Entonces, veía a San José en su mesón, tallando algo en la Virgen María, contemplando al niño Jesús. Pero los tres, unidos como familia. Entonces, lo único que hice fue hacerle una pequeña oración a San José. Y hacerle una pequeña petición, ya que él puede hacer posible lo que parece imposible. Martillo y cincel. Yo quiero aprender, a callar y obedecer, como tú o San José yo quiero ser. Entrar en tu taller y como madera hacer, en tus manos nueva obra quiero ser. Mi corazón quiero dejar en tu mesón, y allí sentir como lo pules con tu amor. Mi corazón, de nuevo tú puedes tallar. Mi corazón, de nuevo tú puedes tallarlo, oh San José, con tu martillo y tu cincel. Mi corazón quiero dejar en tu mesón, y allí sentir como lo pules con tu amor. Señor, mi corazón, mi corazón, de nuevo tú puedes tallarlo, oh San José, con tu martillo y tu cincel. Oh San José, con tu cincel. Suena muy bonito, pero duele. Yo me imagino a punta de cincel y martillo tallando el corazón, eso duele. Pero purifica. Purifica porque se dulcifica con el amor de San José. Lo que la Santísima Virgen María tiene por gracia, San José lo tiene por contagio. Y es lo mismo, porque son un solo corazón, por la gracia del sacramento del matrimonio. Ha sido muy bonito este programa, hemos tenido unas experiencias maravillosas contigo, con tu presencia. Yo te quiero dar las gracias porque has permitido que nosotros rocemos tu alma y acariciemos tu corazón. Y en el intento, rozamos el alma y acariciamos el corazón de Jesús, porque estás llena de Dios. Eso se ve, eso se transmite. Llena del amor de la Santísima Virgen María, y ahora como no lo presentas, de San José. Ya estamos llegando al final del programa, pues nos estamos enfilando, nos quedan todavía unos minutos. Y bueno, no sé si quieras presentar alguna otra canción de tu CD, alguna que nos quieras presentar, que no quieres que se quede fuera del tintero, como se dice. Totalmente. Le compuse una canción a mi hijo mayor, que ayer cumplió 5 años. Y esta canción la compuse cuando yo estaba más o menos entre el séptimo u octavo mes de embarazo. Y es que cuando una mujer queda embarazada, hay críticas, ¿no? Tanto positivas como negativas. Y yo recibí este tipo de críticas. Cuando yo quedé embarazada, la primera vez no estaba casada. Estaba en esta relación tormentosa y complicada que no sabía cómo dejar. Y las críticas no se hicieron esperar. Mis amigos me apoyaban completamente. Pero había gente que, aun siendo de la iglesia, me juzgaba. Porque yo cantaba, y la gente me veía, y me decían, ¿cómo es posible que tú te subas a cantar embarazada y sin estar casada? Entonces, una respuesta que di fue, ¿y entonces me deshago de esta vida para ser digna del ministerio del servicio al Señor por medio de la música? Esta persona que me hizo esta crítica nunca más me volvió a decir nada. No sé de qué manera el Señor habrá tocado su corazón. No sé ni siquiera yo cómo fui capaz de responderle a esta señora de esta manera. Puedo decir que fue por gracia de Dios. Pero escribí esta canción pensando en que si alguien que estaba embarazada la escuchaba y estaba pensando en que su hijo era un problema, yo quise que esta persona, hombre o mujer, papá o mamá, casada o no casada, producto de abuso o como fuera, entendiera que un hijo es una bendición, como venga. Es una bendición que trae más bendiciones. Entonces, voy a cantar la canción que le da el nombre al CD y que narra la historia del amor en la cual se convirtió mi vida desde que supe que mi hijo estaba creciendo dentro de mí. De madrugada a mi ventana y iluminaste como el sol Aún asombrada por tu llegada dejé que alumbraras mi ser y en mi algo crecía y en mí tú latías y todo llenaba tu amor y todo cambiaba y en todo existías y todo llenaba tu luz y en la mañana y en todo el día me movía tu corazón me movía tu corazón y el tiempo pasaba y en mí tú crecías y así me llenabas de Dios y tú construías dentro de mi vida la más bella historia de amor mi vida mi vida cambiabas la historia moldeabas perfecto instrumento de Dios y así tú llegaste y mi vida cambiaste abriste mi vida a la luz se abrieron mis ojos se abrieron mis ojos se fueron mis miedos gigantes cayeron por ti y lo mejor que pudo pasar y lo mejor que pudo pasar es quien te aprende a amar es quien te aprende a amar mi luz mi pequeño tesoro de amor eso es una canción de cuna y el vientre se convierte en eso en una cunita y hoy en día paradójicamente el lugar más inseguro para un bebé es el vientre de sus madres con esta esquizofrenia colectiva que está padeciendo la humanidad deshaciéndose de los niños porque las mujeres dicen es que es mi cuerpo resulta que el niño es otro cuerpo un cuerpecito indefenso totalmente pendiente de los cuidados de su mamita que bueno que hayas cantado esa canción que buena respuesta una mujer valiente que le cayó la boca a una persona que juzgas por las apariencias y no ve el interior como si lo hace Dios que es el corazón de una mujer en este momento una mujer gestante que genera la vida bueno ya vamos llegando al final de nuestro programa pero a mí me gustaría que en este minutico que nos queda tú dirigieras la oración o sea ya una oración de viva voz espontánea con tus propias palabras para que los oyentes después de este programa la atesoren y se motiven a cantarle a Dios canten como canten pero que le canten a Dios le agrada que le canten el sonido más agradable para Dios es la voz de cada uno de nosotros como la tengamos pues tú la tienes privilegiada sí pero el que canta feíto si lo hace con amor a Dios también le va a gustar ok padre bueno te damos las gracias gracias por esta noche de oración de música de reflexión te pedimos que envíes tu santo espíritu sobre nosotros siempre que tengamos que servir siempre que la gente nos vea sirviendo pueda ver en nosotros ejemplo y pueda reconocerte a ti que vea más de ti y menos de nosotros te pedimos Señor que si has puesto en nosotros el talento del canto nos permitas abrir nuestro corazón a ti para que tú entres y pulas esos dones que nos has dado para servirte que nos ayudes también a confiar en lo que tú nos has dado porque eres tú quien hace la obra nosotros somos solamente el instrumento te pedimos también a ti Santísima Virgen María en compañía de tu santo esposo José que nos des la gracia de tener un corazón limpio humilde y sencillo pero valiente lo suficientemente valiente que requieren estos tiempos como para llevar la música de Dios a los lugares donde donde el mundo ha ensordecido muchos oídos a los lugares donde la guerra también ha destruido familias y corazones te pedimos entonces Santísima Virgen María que nos acompañes en esta noche en el descanso y que permitas que en nuestro corazón habiten deseos de seguir y cumplir y amar la voluntad de Dios amén 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 espero que ustedes hayan disfrutado este programa tanto como nosotros lo disfrutamos aquí en la cabina y nos quedamos aquí precisamente en la Radio María con la Madre de Dios que Dios los bendiga a todos Radio María una señal de amor Radio Madre de Dios que Dios los bendiga a todos que Dios los bendiga a todos que Dios los bendiga a todos amén